Solo con música y gente Cuando los ojos se entienden, cuando las bocas se prenden Apertece el mar y la luna llena y perder la ropa sin ver Luego te da la misteria, sientes el mundo partido en dos Llega la marea de arena y fuego, basta abajo del corazón Sal de ti mismo y es por el abismo que al fondo se entiende una luz Esa mirada perdida en la nada buscando lo mismo que tú Aprender algo en la vida El amor Descubrir como este mundo Aprender algo en la vida Atapa el amor Una ilusión Baila escondida en la niebla, bella y oscura como un animal Esperando señas de amor perdido, tu figura en la oscuridad Mira esa lluvia en tu foco Mira los tiempos entrando en calor Baila en esta bosca de cuerpos locos Agitándose sin control Sal de ti mismo y es por el abismo que al fondo se entiende una luz Esa mirada perdida en la luz Esa mirada perdida en la nada buscando lo mismo que tú Aprender algo en la vida El amor Descubrir como este mundo Descubrir como este mundo Aprender algo en la vida Descubrir como este mundo Atapa el amor Descubrir como este mundo Una ilusión Hey, 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 hey Sal de ti mismo y ignora el abismo que al fondo se entiende una luz Esa mirada perdida en la nada buscando lo mismo que tú Aprender algo en la vida El amor Es descubrir Cómo se monta Aprender algo en la vida 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 Una ilusión Aprender algo en la vida 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 ¡Gracias!